Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. La tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Valora Radio. Su amiga Rosy López Uro, muy contenta de verdad de vernos otra vez aquí y pues obviamente para aprender algunas pues de los tesoros de la fe católica y tratar de profundizar en ellos y ponerlos en práctica pues en nuestro diario vivir lo más que se pueda para poder llegar a la santidad. Y pues bueno, muchas gracias a Valora Radio, a Ariel que está en Los Controles, a Lupita Venegas por darnos este espacio para compartir con ustedes estos temas tan importantes, tan actuales, a pesar de que puedan ser desde hace pues dos mil años o más. Pero bueno, aquí con ustedes y además también pues muchísimas gracias a los padres de los padres de miles crisis que son nuestros formadores. Y bueno, vamos a empezar con el tema, que el tema es, viene como continuación de los temas anteriores, los tres temas anteriores que eran la gracia, la virtud y los dones, que fue parte uno, parte dos y parte tres. Y bueno, este se puede decir que también es como la continuación, pero este se llama el crecimiento, el crecimiento en la vida de la gracia. ¿Cómo es eso? El crecimiento de la vida de la gracia. Pues bueno, para empezar hay que recordar lo que es o lo que significa la gracia. La gracia es pues un estado de vida, una energía divina que nos da pues Dios, está también la gracia santificante que nos es infusa, que nos las da Dios y que es inerte al alma. No se puede separar de nuestra alma y nos las da Dios gratuitamente sin merecerla, pero nos las da a través del bautismo. Entonces, esta gracia nos ayuda a permanecer en este estado en comunión con, que nos hace ser hijos de Dios, pero nos ayuda también a estar evitando el pecado. Y después también las virtudes, pues bueno, las virtudes son sobrenaturales y son hábitos operativos que son infusos o infundidos por la gracia de Dios en nosotros, como les decía, a través del bautismo. Y también, como nos decía el Padre Gustavo en el programa anterior, en la parte tres, que es como que si tuviéramos a la hora de la confirmación, poder tener pues como una vasija más grande para poder recibir todos esos dones, esas virtudes y esos dones que Dios nos regala, porque realmente pues eso es lo que hace regalármelos, ¿no? Y entonces recordemos que hay diferentes virtudes, que están las virtudes teologales, que son la fe, esperanza y la caridad, que también, pues si les interesa conocer un poquito más de esas, pueden búscarnos. Inclusive ya también en YouTube, estamos en YouTube, buscar Valora Radio, los tesoros de la fe, y está también ahí la virtud teologal de la fe, la virtud teologal de la esperanza y la virtud teologal de la caridad. Y bueno, esas son las teologales que son infusas en nosotros a la hora de nuestro bautismo. Y también están las cardinales o las morales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son importantísimas y la más excelsa o excelente de las teologales es la caridad, por ese amor que con el que amar a Dios, que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y la excelencia de las cardinales, pues es la prudencia. Y bueno, después de eso tenemos a los dones, que lo que para poderlos tener nos elevan todavía mucho más, elevan las virtudes, pues ya los dones. Pero ¿cómo podemos crecer en las virtudes? Que es, pues por ejemplo, lo que hacen, lo que hicieron los santos y los mártires, ¿no? Es, las virtudes crecen, fíjense, por actos realmente intensos, no solamente por unos actos como remisos o así como, pues no más por lo más, ¿no? Realmente nos ponemos a prueba estas, el crecimiento de las virtudes por situaciones que se nos pone la providencia como a prueba, es algo que tenemos que vivir y nos dispone la divina providencia tener este tipo de situaciones, a lo mejor un poco más difíciles e intensas, pero sería como no vivirlas con miedo, es realmente vivirlas y como aprovecharlas y decir agradecerlas porque esas pruebas, las que nosotros vemos como difíciles son pruebas exactamente las que nos hacen y es cuando podemos disponernos nuestra alma y nuestro, todo nuestro ser a poder crecer en virtudes, ¿no? Y solamente, fíjense, dice el cristiano perfecto, a fuerza de su amor, realiza estos actos intensos por necesidad anterior, o sea, yo quiero, ¿cómo le hago para crecer? Entonces, realmente agradezco y busco esos momentos para acrecentar mis virtudes. Pero, por ejemplo, el principiante solo actúa intensamente cuando se ve o nos vemos forzados en algún, por ejemplo, en alguna necesidad como en alguna enfermedad, alguna ofensa o ofensas o tentaciones, ahí es como decir, híjole, bueno, lo voy a hacer y voy a, pues, la paciencia, bueno, voy a tratar de ser más paciente, ya lo tengo consciente y pido la gracia y la virtud, ¿no? De la paciencia o de la fortaleza o de la templanza en alguna tentación, por ejemplo, del alcohol o de la carne o de la bebida o algo así, ¿no? Pero, fíjense, no basta de una mera repetición como un hábito así, este, de actos para realmente formar un hábito, porque si se fijan, hay veces que, pues, puede ser que repitamos alguna acción y la podemos hacer, fíjense, les voy a poner un ejemplo, no es lo mismo un hábito costumbre a un hábito virtud, que son diferentes. Vamos a poner un ejemplo. El hábito costumbre es cuando a lo mejor a los niños les decimos, pues, tienen que ir a misa y los llevamos a misa y vamos a ir a misa y apórtate así, hasta acá, persínate, contesta, apréndete, etc., ¿no? Y los llevamos, pues, sí, a lo mejor todos los domingos y al catecismo y lo van haciendo. Entonces, se les va creando un hábito. No es que sea malo, por supuesto que no, al contrario, muy bien. Y a lo mejor la mamá o el papá le dice, si no vas a, porque, ay, no quiero ir. Y a lo mejor la mamá o el papá le dice, pues, si no vas, no sales. O si no vas, no vas de viaje. O si no vas, no te vas a comer con el amigo. Entonces, ese hijo va a misa el domingo porque, si no, no va a tener el otro premio o el permiso que quiere obtener. Entonces, pues, sí, se le va haciendo un hábito costumbre, ¿no? Pero no sabe, cuando realmente no saben el sentido real de lo que significa la misa, de para qué va, por qué es importante el ir a misa, cuál es el sentido, entonces va porque sus papás lo obligan, va porque sus papás le dicen que tiene que ir. Entonces, cuando este niño crece, es adolescente y, pues, medio se empieza a zafar y todo, o a lo mejor se independiza o se va a vivir a otro lado, y ya no está la mamá o el papá que le dice, pues, si no vas a visa, no vas a tener esto, como no sabe el sentido, como era realmente un hábito costumbre, entonces, pues, ante cualquier cambio, cualquier situación difícil que dice, pues, no tengo un templo aquí cerca, no puedo ir a misa, pues, no importa. Ante cualquier dificultad, pues, lo dejará de hacer, me explico. Igual puede ser con la oración, cuando hay que orar y tenemos que hacerlo como por obligación o porque esa es la costumbre, es muy diferente porque en cualquier momento o cualquier dificultad va a ser muy fácil dejarla, dejarla de hacer. Pero es muy diferente cuando tenemos el hábito virtud, que esta es algo realmente maravilloso y que es, es mucho más, es precioso y es excelente este hábito virtud, porque no es que contraiga un empeño, porque si se fija en el otro, es como que si nos quitaran la libertad de actuar, es tengo que. Entonces, acá no nos quitan la libertad, no nos la roban, sino al contrario, nos tenemos completa libertad para nosotros mismos elegir, en este caso, en este ejemplo que les estaba poniendo de la misa, si yo entiendo y me doy cuenta de lo que significa y lo que sucede en la misa, entonces ya no voy a necesitar que mis papás me digan que tengo que ir o me obliguen a ir porque si no voy a misa, no voy a tener algo, me explico algo que yo quiero. Eso es diferente, entonces, inclusive en las situaciones, si se presenta alguna situación adversa, no sé, por decir, me fui de viaje, tuve que ir a otro lado, pero no sé dónde hay un templo, no conozco los horarios, pues, de las misas. De todas maneras, buscaremos el momento y buscaremos la manera de encontrar. De hecho, una amiga me enseñó, hay una aplicación, no sé si ustedes la conocen, no me acuerdo, Roxana, me acuerdo que me dijo, se fue a vivir a España y ella tiene una aplicación donde busca en todo el mundo cuál es el templo más cercano, donde están los horarios de misa y todo, entonces no hay pretexto. Me explico esta parte de entiéndose el significado de la misa, sé lo que pasa ahí, sé los beneficios, sé quién está ahí, sé cuáles son los beneficios que me da el asistir a misa y comulgar y, o sea, los sacramentos. Entonces, lo busco, no importan las adversidades, no importan dónde esté y entonces lo hago. Eso es lo que significa el hábito virtud y entonces es, soy dueña, soy libre y soy dueña de mis actos y entonces los busco y entonces empiezo a crecer en la virtud. Y esto tiene más, las raíces mucho más profundas y entonces es cuando no me dejo llevar por las dificultades, pues, de las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, estos son motivados por la gracia. Entonces, esto puedo, por ejemplo, el de la oración, decir, ay, no, ya no voy a orar porque nada más tengo la costumbre, el hábito costumbre, pues, entonces, si algo pasa y, pues, no puedo o no tengo las condiciones adecuadas para orar en las mañanas, pues, me va a ser muy fácil dejar de orar. Pero si estoy, por ejemplo, con esa convicción y con ese hábito virtud, entonces lo que voy a hacer es puedo decir, híjole, yo no puedo faltar esta cita que tengo con Dios, yo no puedo faltar esta cita que tengo con Jesús en las mañanas o en las noches. Voy a buscar el momento porque para estar con él, para estar en oración, para estar en comunicación con él, ¿no? Entonces, no le puedo fallar y entonces ahí es cuando voy a, en ese momento voy a tener donde voy a encontrar mi paz y mi fuerza. Entonces, ahí se reafirmará mi hábito virtud de oración, de orar y crecerá, y crecerá a medida que lo vaya haciendo y ejercitando, aunque esté en un medio adverso. Y fíjense, solamente un acto, un acto puede acrecentar la virtud si es suficientemente intenso, pero a veces se puede, un acto así de intenso, solamente uno puede vencer un vicio, puede vencer y desarraigarlo y formar o formar una virtud o acrecentarla notablemente. Por ejemplo, fíjense lo que decía San Ignacio de Loyola, vale más un acto intenso que mil remisos y lo que no alcanza un flojo en muchos años, un diligente suele alcanzar en breve tiempo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, a lo mejor un hombre que trabajaba en exceso, o sea, trabajaba en exceso, 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 y entonces eso ya no es una virtud, ese es un vicio. ¿Por qué? Pues porque está desatendiendo muchas cosas, otras cosas más, su familia, qué sé yo. Entonces, el trabajar en exceso, pues era ya un vicio. Entonces, ¿pero qué pasa? Solamente un acto intenso, que fue muy fuerte, es que haya visto morir a uno de sus hermanos de un infarto por el estrés que le ocasionó, que le ocasionó el trabajar tanto. Entonces, ahí es donde este hombre para y dice, ¡ah, caray! Le impacta tanto que dice, voy a bajarle y ya no voy a trabajar de esa manera, y entonces empieza a cambiar su hábito a por algo virtuoso y duradero, y entonces comienza a trabajar, pues moderadamente, ¿no? Entonces, esta es, y aquí es donde la inmensa importancia de estas gracias actuales que pueden tener en la vida espiritual de un cristiano, y eso es lo que empieza a acrecentarlo, porque pues muchas personas pueden creer que, pues, miren, les voy a poner una cosa, porque creen que la virtud puede ser que se haga con el tiempo, paso a paso, despacito, poco a poco, y aquellos que no creen que una virtud produzca una inclinación real para obrar bien, realmente se equivocan, porque no puede ser que, bueno, les voy a poner el ejemplo de la castidad, ese que es, ¡híjole! Por ejemplo, los de la castidad van, tienen una inclinación muy notoria hacia los actos honestos, porque les son propios, y esto lo que hace es tener una repugnancia realmente hacia hacer todos los actos contrarios. Por ejemplo, todos los pecados contra la castidad si cree alguien que dice, bueno, ya, yo vivo en adulterio, y, bueno, yo sé que es pecado mortal, pero, bueno, voy a irlo dejando poco a poco. A mi amante lo voy a ver, en vez de verlo diario, ya lo voy a ver una vez a la semana. O sea, realmente no estamos creciendo en la virtud, en la virtud de la castidad, y entonces ahí también es cuando necesitamos pedir y rogar, pues, el don, los dones de la templanza. Necesitamos pedirlo para que fortalezca esa virtud, y entonces, realmente en esa, pues, es como caminar como los bueyes, disculpen la palabra, pero es así como, dice, esa perfección a paso de buey, no se va a lograr. Aquí hay que cortarlo de raíz y decir, simplemente, no, ya, esto no lo puedo hacer, es un pecado mortal, y la única manera de quitar ese vicio es de tajo de raíz y entregarnos a Dios y pedir y estar con la convicción, y es decir, se acabó, y entonces empezar a fortalecer esa virtud de la castidad, que es, ya no me pongo en peligro, evito los lugares o las actividades donde pueda tener más tentación para hacerlo, y entonces empiezo a crecer en la virtud, porque, fíjense, virtus en latín significa fuerza. Entonces necesitamos pedir esa virtud de la castidad y pedirle al Espíritu Santo que nos dé todavía la mayor fuerza para poder, pues, llevarla a cabo, pues, sobrenaturalmente, ¿no? Porque, bueno, con mi humanidad y mi naturaleza caída, pues, es mucho más difícil, necesitamos realmente los dones sobrenaturales de Dios. Entonces, así, la virtud de la castidad puede vencer el pecado con una prontitud y una facilidad, pues, inmediata, ¿no? Y cada vez mayor, mayor, y entonces se va acrecentando. Y entonces aquí nos da una inclinación mucho más perfecta y mucho más fuerte a la vida de la honestidad. Y, pues, es como, si se fijan en la vida de los santos, de verdad les recomiendo muchísimo conocer la vida de un santo. No sé si quieren, ok, no sé, no tienen la costumbre de ver. Hay muchísimas películas en YouTube, hay muchísimos libros de vidas de santos. A mí me gustan mucho los libros, pero también hay películas muy buenas de poder ver y cómo van creciendo en santidad. Sobre todo también los mártires, conocer la vida de los mártires. Ahí nos podemos dar cuenta cómo empezó su vida, cómo empezaron ya estas virtudes infusas que tenemos. empiezan a crecer. Además, cuando empieza a crecer una, empiezan a crecer todas, todas las demás. No se crean que, pues, si nada más, o sea, tengo que estarme fortaleciendo en cada una. Pues, no, fíjense que gracia es por el ejercicio. Cuando una crece por el ejercicio más intenso de su acto propio, aumenta la gracia y la caridad. Y no es necesario, de verdad, ejercitarnos en cada una de las virtudes para que todas crezcan en hábitos. No, la verdad es que podemos aprovechar, empieza a crecer una y es como que si se derramara también en las demás, porque estamos disponiendo nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Y precisamente por eso es como les digo, hay que aprovecharnos de la vida de los santos, porque no importa si nosotros, si tú eres un padre de familia, eres un contador, un arquitecto, o somos amas de casa, o somos psicólogas, o no importa cuál sea nuestra profesión o nuestra misión, el leer vidas de santos, ya sean ermitaños, misioneros, no importa, siempre su vida será un ejemplo que tendrá algo que ver con lo que nosotros podamos en nuestra vida actual llevar a cabo. Por ejemplo, un casado, un padre de familia, administrativo, cuando le admira la fidelidad claustral de San Bernardo, seguramente, o la entrega misionera de San Francisco Javier, le va a ayudar en cualquier momento de su vida. Y estas, las virtudes infusas, no pueden alcanzar la perfección, fíjense, sino es en los dones del Espíritu Santo. Está, de hecho, en el Catecismo de la Iglesia, nos enseña esto, que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Esto está ahí en el Catecismo, en el 1831, si lo quieren leer. Y no es que las virtudes, esto dice Rollo Marín, dice, no es que las virtudes infusas no sean, más bien, no es que las virtudes infusas sean imperfectas en sí mismas, ¿no? Por supuesto que no, al contrario, realmente son perfectísimas, son perfectísimas y estrictamente, pues, sobrenaturales y divinas. No las regala Dios, ¿no? Y las virtudes teologales son, inclusive, mucho más perfectas que los mismos dones del Espíritu Santo. Pero, como dice Santo Tomás, las poseemos nosotros imperfectamente. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Y a causa, precisamente, de nuestra naturaleza humana y nuestra imperfección, pues, les pega, nos pega inevitablemente, pues, toda la naturaleza del hombre. Entonces, necesitamos aquí la iluminación de los dones, pues, del Espíritu Santo. Y fíjense, también necesitamos poner, necesitamos pedir la ayuda o las virtudes disponiendo nuestras potencias de nuestra alma para poder pedirle a Dios que nos ayude en el crecimiento y algo que nos ayuda muchísimo, por ejemplo, nos enseña que son los sacramentos. Y porque estos sacramentos contienen la gracia que santifican. Entonces, con estos ritos sensibles, por ejemplo, la confesión, la comunión, todas estas cosas nos ayudan a recibirla. Son gracias, son externas que nos ayudan a las internas, ¿no? Entonces, este crecimiento, Dios nos da la gracia interior, actuando, obviamente, directamente en nuestra alma. Eso es algo interno. Y tenemos una conexión, una realidad con las externas. Por ejemplo, Dios quiere conectar su gracia interna a ciertas gracias externas. Esa como puede ser, por ejemplo, una gracia externa que nos dé Dios, por ejemplo, una, escuchar una predicación de alguien, o a lo mejor que ustedes compartan este programa con alguien más y entonces tengan alguna duda y entonces digan, ah, y les, no sé, nos caiga el 20 de algo, o que vayan a algún retiro, algunos ejercicios espirituales, o tengan en una lectura de un buen libro, también pueden darse cuenta de eso. O en una enfermedad, también esto puede ser. Todo en este sentido nos puede dar esa gracia, que son gracias externas. Y, bueno, las más ciertas y las más eficaces son las de los sacramentos. Y, bueno, la predicación de la palabra de Dios. En general, todas estas cosas están dispuestas por Dios para acrecentar nuestras virtudes, así como lo hicieron los santos. Y se fijan, fueron empezando y fueron escalando paso a paso. Empezaron de poquito y fueron incrementando su virtud. Y, fíjense, hay personas que a lo mejor no tendrán a su alcance ir a los ejercicios espirituales, pero Dios también se vale. Él no hay, cuando hay cierta carencia involuntaria, involuntaria, si el santo quiere santificarnos, siempre encontrará la manera. O sea, no hay ningún problema. Entonces, tratemos de buscar esa gracia interna en aquellas gracias externas que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, la gracia, fíjense, no se alcanza a la gracia interior cuando se menosprecia la gracia exterior. No podemos ser, tener una gracia interior cuando digo, no quiero ir a misa y no quiero comulgar o no me quiero confesar y o no más voy a comulgar una vez al año en Pascua, ¿no? Entonces, si queremos crecer ante Dios, pues hagámoslo como los niños. Si queremos que Dios nos enriquezca con sus gracias, pues hagámonos pobres. Y pidámosle la limosna de su gracia. Pidámosla, roguémosla. Si queremos que Él nos dé su gracia, entreguémonos a Él totalmente y profundamente. Y fíjense, podemos orar como San Ignacio, que esta oración me encanta, se las comparto con mucho corazón, con todo el amor que le hacemos mucho aquí en Miles Cristi, que pues tenemos la espiritualidad ignaciana y que dice, tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Este está en el libro de los ejercicios de San Ignacio, en la oración número 234. Entonces, se las comparto con mucho gusto. Y bueno, esto es alguna de las cosas que podemos aprovechar en nuestro beneficio para poder acrecentar en virtudes, en vida de gracia, que es un don que realmente es inmerecido, pero tenemos que estar dispuestos y para crecer, recordemos, en la gracia y las virtudes internas, necesitamos las externas, necesitamos los sacramentos y hacer de nuestro hábito costumbre un hábito virtud. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuando en las adversidades, si nos doblamos y nos quebramos, pues entonces nos podemos dar cuenta que estamos en un hábito costumbre. Entonces, ahí hay que poner más ojo y pedir la grasa, decir, ayúdame a crecer en la virtud, ayúdame a crecer en la grasa, ayúdame a crecer en los dones. Entonces, pues hay que pedirlos, hay que pedirlos y pues bueno. Entonces, ahora, pues voy a, les voy a, les tengo a una invitada muy especial. Hasta aquí el tema de hoy, queridos amigos. Estamos muy patriotas, ¿se fijan? Es el mes de la patria. Bueno, tenemos a una invitada que me da muchísimo gusto recibirla hoy porque viene desde Monterrey y bueno, pues, querida Paquita, bienvenida. Bueno, se llama Francisca Castillo, pero de cariño, Paquita. ¿Cómo estás, Paquita? Bienvenida, ¿no? Al contrario, ya sé que acabas de llegar junto con Nena y Martita, que las tenemos por allá, pero pues gracias por estar, gracias por venir. Sé que vienen como cada año a los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que predican los padres de miles Cristi y pues, pues qué bueno, qué bueno porque también eso, esa es una de las, de las formas externas que nos regala Dios para acrecentar en virtud, pues nuestras virtudes internas, ¿no? ¿Cómo estás, Paquita? Muy bien, gracias por la invitación, es un gusto enorme y un honor estar aquí. No, hombre, al contrario. Y pues, Paquita, ¿cómo, cómo te enteraste? ¿Cómo, cómo diste tú con los ejercicios espirituales? Bueno, pues tengo para gozo mío amigas muy hermosas y entre ellas, Nena, ella es una amiga muy querida, es como mi hermana. Entonces, ella ya les contó su historia anteriormente y ella como se quedó impactada por estos ejercicios espirituales, me invitó a mí, pero yo no hacía caso, ¿no? Me lo dijo una, dos, tres, no sé cuántas veces, admiro su perseverancia hasta que le dije que sí. Le digo, ¡ay, cómo da la pena! Sí, voy a ir para que ya pare. Entonces, bueno, pues bendita invitación y pues muy contenta con haber venido y seguimos viniendo año tras año de Monterrey y muy contentas por todo lo que recibimos en esos ejercicios espirituales ignacianos de silencio. Y qué maravilla porque aparte vienen desde Monterrey, o sea, digo, nosotros nos tenemos aquí en Guadalajara que vienen desde Monterrey y bueno, pues, y después de eso, Paquita, por ejemplo, veniste, llegas. Para ti, ¿qué significó el silencio? Ya estando aquí, ¿qué significó ese silencio? Cuando yo supe que eran ejercicios de silencio, dije, Dios, no voy a poder con eso. O sea, ¿cómo voy a poder estar en silencio todas esas horas, de viernes a domingo? Y yo pensaba que no lo iba a poder lograr, pero es tan fácil ya que estás ahí. O sea, todo fluye, lo puedes hacer y te sientes bien de hacerlo. Ya sé, sí. Entonces, y también es muy hermoso estar en silencio porque le permites a Dios hablar porque a veces estamos en tanto bullicio que no permitimos que Dios nos hable. Como que queremos siempre tener nuestra mente ocupada y no le damos espacio a Dios. Entonces, estos ejercicios espirituales y nacionales de silencio te permiten que tú escuches a Dios, que hagas silencio y entonces lo escuches a Él. Y es increíble lo que Dios puede lograr en ti en el silencio, como lo logró en San Ignacio de Loyola. Que Él, cuando decidió convertirse seriamente a Dios, en servir solamente a Dios, se fue a Manresa, cerca de Montserrat, se fue a una cueva un año. ¿Qué quería decir? Que Él quería estar en silencio y ver qué le decía Dios a Él. Quería estar en silencio para escuchar a Dios. Y es increíble, ahí se dedicó a la oración y a la meditación, escuchar a Dios, a saber qué quería Dios de Él. Y Dios, por supuesto, es una cosa que yo creo, y yo creo que así sucedió, que Dios le habló. Y de ahí surgió que Él hiciera los ejercicios espirituales ignacianos. Entonces, fíjense la riqueza del silencio, porque en el silencio Dios te puede decir qué quiere de ti. Exacto. Y además, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, se me vino a la mente. Pero si el mismo Jesús lo hizo, lo hacía, se iba y primero estaba con cinco mil hombres y predicaba, exorcizaba y daba de comer y hacía los milagros y todo. Y después de eso, después de trabajar y después de predicar y de hacer apostolado, se retiraba con sus apóstoles. Y después de eso, también se iba Él solo en la noche, en el silencio, a orar a su Padre, a escuchar, a hablar con Él por horas. Exacto. Entonces, eso es como, se me figura que eso es algo que hacemos nosotros aquí en estos ejercicios. Así es. Sí, el mismo Cristo nos lo enseñó, ¿verdad? Y nosotros a veces no lo tomamos. Sí. ¿Y qué repercusión hubo en ti, Paquita, en esta, porque es una manera muy particular de orar y de meditar como nos enseña San Ignacio? Porque no, o sea, a veces tenemos como una idea diferente o equivocada de pensar lo que significa meditar. Entonces, esta manera de orar y de meditar de San Ignacio, ¿qué repercusión tuvo en ti? Bueno, los padres nos exponen un tema o nos platican sobre algo y después vamos a meditar a la iglesia, al templo. Y ahí nos piden que meditemos sobre el tema que escuchamos. Y entonces, es tan importante esto porque es algo redondo, es algo completo. No solo escuchar un tema, escuchar la palabra de Dios, sino es ir después a meditar sobre esa palabra. Y sobre todo, que esa palabra, ¿qué me está diciendo a mí? O ¿qué me dijo a mí? Porque hay cosas en lo que nos están transmitiendo los sacerdotes que algunas cosas, o sea, las oímos con atención, pero hay otras que nos llegan directo al alma, al espíritu. O sea, a mí me cayó. O sea, esto es para mí. Sí, claro. Entonces. Sí, es como que si te hablara a ti particularmente, ¿verdad? Exacto. O sea, y entonces hay que meditar en eso que a mí me dijo Dios. Y qué voy a hacer. Y qué voy a hacer, porque no era más quedarse ahí, claro. Es que, ¿cómo voy a vivir esa palabra? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué Dios me está pidiendo que haga? Y fíjate ahorita con eso que estás diciendo, Paquita, por ejemplo, estos ejercicios no son para vivirse una vez al año. ¿Cuántas veces los has hecho tú? Como siete veces, yo creo. No estoy tan segura, pero creo que como unas siete veces. Este, porque este retiro no es para vivirlo una sola vez, amigos, porque cada año descubrimos cosas nuevas, porque estamos en diferente situación. Aparte, aunque se puede decir como que la columna vertebral es la misma, pero cada año, pues, los temas, aunque van hablando de las dos banderas, etcétera, los ejemplos y las maneras que nos dan los padres es diferente. De hecho, el mismo año, cuando son los mismitos temas, de un fin de semana a otro, si, digo, me conste porque lo he vivido, lo digo de verdad por experiencia propia, en el siguiente dije, ay, esto no lo escuché, o en qué momento pasó, ¿no? Exacto. Entonces, dije, o estaba distraída, o qué sucede. Pero, por ejemplo, ¿de qué te diste cuenta tú, de qué te has dado cuenta tú cada año, Paquita? De que los ejercicios espirituales ignacianos hacen tanto por nosotros espiritualmente que debemos tomarnos esa oportunidad. Si yo quiero crecer en mi fe, en mi conocimiento de Dios, debo de prepararme, debo de tratar de conocer a Dios y de saber qué quiere de mí. Decía San Ignacio de Loyola que en una hora de oración en Manresa, él aprendió más a dirigir almas que si hubiera dedicado muchos años a aprender asistiendo a la universidad. Entonces, quiere decir que Dios logra en nosotros más cuando nos dedicamos a él, a la oración. Y así como dedicamos tantos años a prepararnos académicamente, ¿por qué no usamos tantos años de nuestra vida para prepararnos para conocer a Dios, para crecer espiritualmente, para aumentar nuestra fe? ¿Por qué no lo hacemos? Y aunque sea una vez al año, ¿no? Es un fin de semana al año, uno, uno, uno que le dediquemos. Y eso es eso, ¿no? Como, por ejemplo, Paquita, en este, hoy que vienes a tus ejercicios, aquí a Guadalajara, yo no sé si cada vez que vienes, vienes con una petición especial, vienes pidiendo algo, o vienes con alguna intención, o vienes y te dejas llevar y haz de mí lo que quieras, o esta vez hay algo que, ¿cuál es la razón por la que hoy veniste a vivir este año tus ejercicios por séptima vez o no sé? Yo creo que nuestra vida es tan dinámica y nos van sucediendo tantas cosas, que cada vez tenemos a veces alguna petición nueva, ¿no? Según lo que estamos viviendo en este momento, en este tiempo. Y entonces, pues, venimos a pedir, a implorar a Dios su ayuda, porque nosotros solos no podemos. Entonces, venimos a decirle, Señor, no he podido con esto, háblame, dime, dame guía, quiero ordenarme en esto, o quiero ordenar mi vida en esto, no sé qué es lo mejor, háblame tú, guíame. Y fíjate que esto que acabas de decir, Baguita, lo sabiste en el clavo, exactamente, precisamente San Ignacio nos ayuda con las meditaciones que nos da a ordenar nuestra vida. O sea, es, 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 ¿cómo viviste tú o cómo has vivido tú en cada año que vives esta parte de ordenar tu vida en particular? ¿Cómo la has vivido? Yo creo que, que todo ser humano, y pues ahí voy yo, ¿verdad? Este, tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Tenemos que corregir, tenemos que asperar, tenemos que lijar nuestras asperezas, tenemos que, que pulirnos y dejar que Dios nos pula, y a eso venimos como que, Señor, este, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor para ti? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano, un mejor católico? ¿Cómo puedo ser mejor con mi esposo, con mis hijos, con, con mi prójimo, con mis amigos? Este. Y además, qué maravilla, porque fíjate, fíjate, fíjense, amigos, es, ya venir con esa disposición de decir, algo tengo que cambiar, algo, algo puedo mejorar en mí, porque, bueno, pues, perfecto no soy. Y ya venir con esa disposición de entregarle a Dios ese fin de semana, y de disponer nuestra alma, es como para poder pedirle que nos ayude a crecer en virtudes, en la gracia, y aprovechar estos medios externos que tiene Dios para hacernos, entonces, nos ayuda, y es maravilloso, y es mejor venir con esa disposición a cuando venimos cerrados. Pero no importa, hay que venir y hay que hacerlos. Y no importa, porque a veces la gente tiene crisis de desgano, o de apartarse de Dios, o de como que no se siente merecedor de estar cerca de Él, pero es cuando más debemos de acudir a Él, o sea, cuando tenemos algún problema, cuando no podemos resolver un conflicto en nuestras vidas, cuando sentimos que nos falta ese gozo a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, hay que venir para que Él nos regenere, nos renueve. Sí, y déjame leer, Paquito, porque se me fue el tiempo maravilloso en escucharte. Quiero unos saludos. Irene Álvarez, buenos días, Rosy y familia Valora, bendecido fin de semana. Igualmente, Irene, muchos besos, muchísimas gracias por acompañarnos, y como siempre quiero de verdad recordarles que están en nuestras oraciones, las mías muy en particular, todas las personas que ustedes y tú nos estás viendo ahorita, o en el tiempo, no importa en qué momento nos escuches, mis oraciones están en las de miles crisis, también por todos ustedes, y que Dios obre en ustedes con esta información. Muchas gracias. Imelda Faguagadis, muchísimas gracias. Hola, Rosalba López Uro, o sea, yo. Todo valora, y todo valora saludos y bendiciones abundantes desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Imelda, muchísimas gracias por tus estrellas. De verdad, regálenos estrellas aquí en Facebook para poder seguir iluminando más vidas. Jessy Alonso, muchísimas gracias. Rosy Novelli, saludos y tantas bendiciones desde Italia. Bienvenida. Paquita, dice. Gracias, mami hermosa. Miles Cristin, México. Dice, muy bueno, Paquita. Sí, lo más importante para conocer en esta vida es Cristo. Y, Paquita, un poco para cerrar, por ejemplo, ¿qué te llevas tú de los ejercicios espirituales? ¿Qué te llevas, qué te llevaste de vivir estos ejercicios? Yo creo que el gozo de conocer un poco más a Dios, el gozo de poder escucharlo, de que me habla a mí, de saber qué quiere de mí, de pedirle que me vaya cambiando, de que esto lo logro por lo que escucho de los padres y de las meditaciones que tenemos. Entonces, me llevo un gozo de los ejercicios espirituales. Sí, me uno a ese gozo, de verdad es maravilloso, es como un bálsamo en el alma, es, no sé, como estar consentidas, ¿no? Sí, sí. Y, Paquita, lo recomendarías, ¿qué les dirías a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos ven, qué les dirías, ¿por qué sería importante que se den ese tiempo para vivir unos ejercicios espirituales? A veces podemos estar pasando por algo difícil, o a veces, como decimos, podemos tener crisis de desgano, o de que no hallamos cómo acercarnos a Dios. Entonces, estos ejercicios espirituales ignacianos de silencio son una oportunidad para escuchar a Dios, para que Dios sobre nosotros, para que hagamos los cambios de vida que debemos de hacer, para crecer en el conocimiento de Dios, para escuchar a Dios en el silencio, saber qué Él quiere de mí, pedirle que Él me vaya lijando, me vaya lijando mis asperezas, que me pueda cambiar para ser un mejor cristiano, ser un mejor seguidor, una mejor seguidora de Él, que sea como Él quiere que sea, no como yo es lo que pienso que quiero ser, sino como Dios quiere que yo sea, porque Él es toda sabiduría, y Él sabe lo que es mejor para mí. Y entonces, los ejercicios nos ayudan a esto. Entonces, dense la oportunidad. Así como le dan tiempo a la preparación académica, démonos tiempo para la preparación espiritual, que es más grande, porque si creemos en la vida eterna, o sea, eso lo tenemos que tener mucho en la conciencia y en el corazón, en nuestro espíritu. Creemos en la vida eterna, porque eso nos lo dijo Jesucristo, nos lo dice Dios. Si realmente creemos, entonces vamos a trabajar en ello, y con los ejercicios espirituales, signacianos de silencio, los padres nos van guiando, nos van dirigiendo en el camino de la santidad, que es lo que nos dice también, Dios, quiero que sean santos como yo soy, y nos falta muchísimo para eso, pero pues tenemos que estar en ese camino. Claro. Entonces, miren, vienen de Monterrey, acaban de llegar, llegaron en la mañana, se quedan, viven el fin de semana, y pues tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, tienen esposos, o sea, tienen trabajo, entonces, es realmente, pues como vivir, creo que el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Es amarás a Dios sobre todas las cosas, y en este momento es realmente como cumplirlo, y hacerlo, y parar, es un fin de semana al año, donde podemos darnos parar esa parte de todo lo demás, todo lo externo, para poder, como bien dijiste, el poder escuchar, hacer el silencio para todo, para poder escuchar a Dios lo que quiere de mí, ¿no? Entonces, pues, Vaquita, muchísimas gracias, gracias por haber venido, gracias a ti, gracias a ti, que te quiero mucho, tenemos muchísimas ganas, te quiero muchísimo, eres una fina persona, y gracias por la invitación, es un honor, es un gozo estar aquí, no, al contrario, y nos despedimos de los tesoros de la fe, por el momento, y nos vamos a quedar con, pues, aquí en Valora, porque vamos a darles, esta parte de, los informes sobre los ejercicios espirituales, no importa en qué tiempo estés, no importa, llámale a la buena de Gaby, al 3316-6959-11, ay, me encanta que llámenlo a ustedes, porque cómo me costó, cómo me costó, aprenderme ese teléfono, pero llámenlo a ser, 3316-6959-11, ábrele a la buena de Gaby, y, para que vivan los ejercicios espirituales, hoy hay aquí en Guadalajara, para mujeres, después va a haber para hombres, Monterrey, a ver, Monterrey, va a ser, del 20 al 22 de octubre, para mujeres, y del 10 al 12 de noviembre, para hombres, exactamente, entonces, y, para que vayan los que estén ahí, alrededor de Monterrey, o bueno, si están aquí, digo, si ellos vienen para acá, pues que no vayan de aquí, para Monterrey, ¿no? Entonces, y bueno, háblenle también a la buena de Gaby, para que les pueda dar el teléfono, y se puedan inscribir, y puedan vivir, y esto es para los jóvenes, jóvenes, por favor, viene parresía, es para jóvenes, de 16 a 28 años, es del 29 de septiembre, al 1 de octubre, es el último fin de semana, de septiembre, no se lo pueden perder, se van a divertir, van a jugar, fogata, van a hacer un montón de cosas, pero también, tienen una, tienen misa diaria, rosario, confesiones, pero además, este, los padres tienen programado, unas conferencias, realmente, muy buenas, con temas actuales, que necesitan saber, necesitan conocer, no solamente, de la oración, sino, lo que está sucediendo, en nuestro mundo, y qué es lo que van a hacer, los jóvenes, porque, están preocupados, y ocupados, por la formación, intelectual, también, católica, de los chavos, entonces, llévenlos, mándenlos, por favor, así como van, ya escuché, que se van a ver, este, a los artistas, al estadio, y pagan, miles de pesos, por un lugar, por un ratito, y hasta aviones, y hoteles, y todo, que está bien, pero bueno, dedíquenlo, de verdad, invítenlos, llévenlos, por favor, es una responsabilidad, que tenemos, los padres de familia, y bueno, pues, pues Dios los bendiga, muchísimas gracias, por acompañarnos, y gracias, Paquita, nuevamente, y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, en un programa más de, ya saben, los tesoros de la fe católica, los esperamos, Dios los bendiga, chao, chao, hasta luego.